Unidos con fe y esperanza, mirando hacia un futuro mejor, siempre unidos. Vecinos de Pocoyay, a nombre del Movimiento Independiente, Fuerza Pocoyay, hago llegar sinceros saludos al pueblo de Tangna. En estas fiestas de gran orgullo tangneño de esta tierra de Pocoyay, tierra de hombres y mujeres valientes. Mirando hacia un futuro con esperanza y con corazón tangneño. Un sincero abrazo a todas las familias de Tangna. En mis fiestas, ¡Viva Tangna! ¡Que viva! ¡Que no venga! ¡Que no venga!